¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Cardi B se ha caracterizado por ser algo extravagante y reveladora. Sin embargo, en esta ocasión sorprendió a todos sus fans al compartir por error una instantánea suya en Topless, por lo que inmediatamente la eliminó y recurrió a su cuenta de Twitter para explicar la vergonzosa situación. Por eso hoy te presentamos, Cardi B expresa su vergüenza tras filtrar ella misma su foto sin ropa. En medio de varios días de festejos, gracias a su cumpleaños número 28, Cardi B compartió en sus Insta Stories una foto de ella sin ninguna prenda en el área de sus pechos, lo que inmediatamente hizo creer que todo se trataba de una gran y bochornosa equivocación. Y dicho y hecho, pues al cabo de unos minutos la instantánea fue eliminada. Pero como suele suceder en estos casos, aunque haya estado un minuto al público, esto ya es suficiente para que la imagen le dé la vuelta al mundo y quede para siempre en internet. Por lo que después de darse cuenta de su gran error, la rapera recurrió a su cuenta de Twitter para compartir una nota de voz, preguntándose por qué había compartido la foto y expresando lo apenada que estaba. Ay señor, ¿por qué diablos tuviste que hacerme tan estúpida y retrasada? ¿Sabes qué? Ni siquiera me voy a castigar por eso, solo voy a desayunar. Comenzó expresando la rapera, voy a desayunar y luego voy a ir a una fiesta, porque ni siquiera voy a pensar en eso, no voy a pensar en eso, ¿de acuerdo? No, no lo haré, es lo que es, pasará, ni siquiera es la primera vez. Quiero decir que solía ser una bailarina y lo que sea, ay Dios mío, concluyó algo avergonzada Cardi. Tras esto, a través de sus insta stories, la intérprete de WAP compartió que ella había sido la del error, por lo que no había otro responsable. No publiqué ninguna historia sobre mí demandando a nadie, nadie por quien ser demandado, fue mi ***, pasa la ***, escribió la rapera. Aunque más tarde, Cardi realizó un en vivo para explicar lo que sucedió, relatando que se encontraba acostada en la cama mientras hablaba con su ex esposo, Offset, diciéndole que creía que se había lastimado el labio, por lo que tomó una foto porque según ella, ante la cámara se veía más hinchado. Entonces estoy tomando la maldita foto, ¿verdad? Y luego presioné y veo que está cargando, dijo Cardi mientras imitaba el pánico. Ella expresó que luego apagó su teléfono en medio de la carga de la imagen, pensando que no se había publicado en su Instagram, pero estaba equivocada, por lo que hizo que el padre de su hija verificara si la imagen se había subido, y efectivamente lo hizo. Pero un error lo comete cualquiera, aunque definitivamente Cardi revisará dos veces sus fotos antes de compartirlas. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.